Quitamos música. Hace una intro de qué es ese juego. Es que no sé de qué va. Te lo juro. Juego nuevo. Acetar, rechazar. Usar objetos registrados no me voy a acordar. Voy a hacer una foto porque no me voy a acordar. Tengo una memoria de mierda. Son completamente opuestos a lo que yo suelo usar para Pokémon. Hoy se caza Mewtwo. Vamos para allá. Estoy nerviosa, ¿eh? Tus ojos acostumbrados a una larga oscuridad. Se ciegan unos instantes por una escasa luz. Has despertado. ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevas aquí? Preguntas triviales ante la más importante. ¿Quién eres? ¿Eres una chica o un chica? Últimamente. Oye, los sprites son una pasada. ¿Seguro? Segurísimo. Qué chulada, tío. ¿Cogemos este seguro? Sí. Sientes un alivio al recordar tu rostro. Y haces un último esfuerzo por recordar tu nombre. Tengo que recordar ahí mi nombre. Me llamo Marina. ¿Tu nombre era Marina? Sí. Estoy tan hibeada, tío. Solo tenías una cosa clara. Termín. Ah, no. Que le estoy dando lo que no. Debía buscar respuesta. ¡Uh! Esto mola. Que flipa. Nueva misión principal. Escúchame, estoy muy hibeada, ¿eh? Te revisas de arriba a abajo, pero tu única pertenencia es este aparato. Se puede leer G-Runet. ¿Vale? Puedo guardar partida, metas, que son por las mis... Ah, pues no. No es lo mismo. ¿Qué será todo? No sé. Quiero saber qué es todo. Objetos, misiones, en proceso, una. Has despertado en una cueva y sufres amnesia global. Solo puedes recordar datos esenciales y generales del mundo. Sale y descubre qué es lo que te ha ocurrido. Recompensa 800 poca dólares. Que hay recompensas y todo. ¿Tengo Pokémon? No, no. Imagino que no. Vale, por ahí no puedo subir. Correr era aquí al espacio, pero no puedo correr. ¿Y esto lo puedo coger? No. Uh, un Larvitar. Ojalá un Larvitar, ¿eh? No es buena idea adentrarme en la cueva. Vale. Mira, por aquí. Puedo subir porque puedo coger aquí al objeto y quiero hacerlo. Obtuviste la poción. Interesante. Añadiste poción al objeto... A más. Si le doy a más no pasa nada. Ya me explicarán cómo hacerlo. Porque no me lo han explicado antes. Me han dicho, pues, al Z no sé qué. ¿Sabes? A lo mejor dice usar objeto registrado. Pero es que yo creo que no tengo... ¿Ves? En el menú. Para usarlo con la tecla F. Pero es que el menú no sé dónde está. Porque aquí, en la foto, no pone menú. ¿Sabéis dónde es el menú? En la X, no. Ah, pues sí. Qué foto, vamos. Aquí tengo los objetos, pero como todavía no es... Vale. Meta, primera luz conseguida. Y me han dado 800 pocket dólares. Tío, qué bonito es todo. Debería atarme los cartones. Por eso... Ah. Ahora sí. ¿Y esto? No, quería leer aquella runa. Tío, había una runa. ¿Por qué ese Absol tiene miedo de mí? ¡Hala! Parece que hay una marca en una roca. Qué extraño. ¡Oh! Este juego es precioso. O sea... ¿Cómo está mimado? Militares. ¿Qué cojones? ¿Qué hace un civil en la cueva escarlata? ¿Ni siquiera tienes un Pokémon? Solo está permitida la entrada a la élite de las faciones y a los generales del ejército nez. Y tú no eres ninguno de ellos. Paseando por uno de los sitios más peligrosos del mundo como si nada. Eso no es coraje, es un suicidio. ¿Acaso quieres morir? Hostia, que hay opciones y todo, ¿eh? No sé de qué me hablan. No parecía tan peligrosa. ¿Cueva escarlata? O sea, voy a hacerme una tonta. No tengo por qué compartir información contigo. No parecía tan peligrosa. Tú sigue dejándote llevar por las apariencias. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No, no debería perder el tiempo con explicaciones. Estoy aquí para que se cumplan las normas. Estaba a punto de ir a Pueblo Eco a reunirme con el sargento Barrat. Él sabrá qué hacer contigo. Te vienes conmigo. Parece que vas a estar un tiempo sin ver la luz del sol. ¿En serio? Adelante, Braviary. A Pueblo Eco. ¿Qué está pasando? Unas horas más tarde. Líder nos. ¿Qué hace aquí tan pronto? Anda, mira. Ha hecho un saludo. Está haciendo un saludo. Me parto. O sea, no puedo. Que sale el sprite en grande de su cara y todo cuando hablas con alguien así pro. Déjate de formalismo. Vengo de la base Terminus. He pillado a alguien merodeando por la cueva escarlata. ¿Por qué alguien querría...? ¿Está fumando? Sí, está fumando. Interesante. Vuelve a tu puesto. Ya me encargo yo. Pero señor, esto es jurisdicción del ejército Ned. Es una situación inaudita. Las facciones no deberían... No me hagas repetirlo. Este me conoce. O algo. Ojalá te detenga. Créditos en fin. Sería impresionante. Gracias por disfrutar de Pokémon Last Chance. Entendido, señor. Me retiro. Y ese abuelo ahí escuchando todo, ¿sabes? Tú. Si ese soldado te llega a entregar a su superior habrías terminado en el comité disciplinario. Da gracias que hoy se reúnen las tres facciones. ¿Comité disciplinario? Un grupo de psicópatas del ejército Ned que se creen con derecho a juzgar y condenar actos como el tuyo. ¿Las qué? ¿No sabes quiénes somos? Yo veo. Así que amnesia, ¿eh? Si es una excusa no convencerás a nadie. Sin embargo, no puedo evitar sentir curiosidad. He observado que llevas un girrúnet encima. Hay quien te consideraría una persona peligrosa ahí fuera. Me has encontrado a mí, por suerte. De momento acompáñame al ayuntamiento. Allí decidiré qué hacemos contigo. Esto puede ser muy interesante. Parece que estamos en divergente. Esto es una pasada. Presta atención. Lo que voy a contarte es muy importante. Esto está curradísimo. Es que no me lo esperaba tan currado, tío. Sabía que este juego lo habían trabajado muchísimo, pero no hasta este punto, tío. Uy, Husband. Muy bien, Abril. Mi nombre es Nox. Soy líder de la facción Filo. ¿Y tú eres? Marina, ¿eh? Veamos, te haré un resumen. Vale, gracias. En la región Hiraed existen... ¿Es Hiraed, no? Sí. Existen dos facciones, además de la mía. Los líderes de cada una nos reunimos aquí en Zona Neutral, Pueblo Eco. Las tres naceron hace 16 años tras la Gran Guerra para mitigar el control del Ejército Ned sobre sus ciudadanos. Sin embargo, ahora tenemos poder suficiente para estar a su nivel. Las tres facciones somos la máxima autoridad junto a las cuatro generales del Ejército Ned. Pero por favor, no nos compares con esos. Hasta donde llegan nuestras investigaciones son los principales responsables del desastre actual. Por no hablar de sus métodos cuestionables contra los ciudadanos. Como lo que me iban a hacer a mí. Mira qué mona. Tú. ¿Qué está haciendo? No. Eh, me ha visto hasta el alma, tío. Te estaba haciendo una PCR. Qué peligrosa mascota te has traído esta vez. ¿No has notado nada? ¿No has escuchado lo... ¡Ah! ¿No has escuchado lo de peligrosa? Te presento a Elin. Líder de la facción calma. Y como de costumbre. ¿Cuánto le has largado ya? Poco. Teniendo en cuenta que se encontraba en la cueva escarlata con un girunet. Y para colmo tiene amnesia. Para este todo es muy divertido. La tía esta es Raven. Portento no, por favor. Pero, espera. Puede que no seas tan tonto como pareces. Y este es de otra facción. Ah, esta. Nox, acabas de secuestrar a un detenido del ejército. Nestejándonos todo el marrón a mí. Bueno, has secuestrado. Marina, este es Rainey. Líder de la facción resistencia. Rainey, siento que te hayas comido todo el papeleo. Pero por favor, esta vez creo que deberíamos escuchar a Nox. Ha. Si lo dices tú. La próxima vez que me líes una de estas te hago tragar el cigarro. No, lo siento, pero lidiar con el ejército net es una mierda. ¿Exactamente qué pretendéis? Ha cometido un delito grave al estar en esa cueva y posee un girunet. Ah, entiendo. Marina, si realmente aprecias tu vida deberías unirte a nuestras facciones. Pero no has pasado la prueba. Ni siquiera sabemos si sabes pelear. No tenemos elección. El hecho de que tenga ese aparato nos permite asumir que en algún momento tuvo Pokémon. Y si no es el caso, ¿qué perdemos? Les facilitaremos las cosas. Lo que sí que voy a hacer es ponerme el pañuelo porque me está molestando. Estos dos me están molestando un montón. ¿Estas recompensas nuevas? ¿Cuál es? Ah, la de la sonrisa. No me acordaba de que había puesto eso. Os recomiendo canjearla cuando estemos en una parte muy dramática o algo así. ¿Le daremos una de nuestras crías? Buena idea. Puede que las facciones podamos protegerte, pero debo decirte esto. Actualmente aliarte con nosotros es peligroso y conlleva obligaciones. Arriesgamos nuestras vidas por el futuro de Hiare. Ya... Hirae. Hiraez. ¿Sabiendo esto, te unirás a nosotras? No, no me uno. ¿Qué pasará si no me uno? Ese soldado ya debe de haber informado a sus superiores. Si no nos ayudas, tendrás la protección de las facciones cuando intenten llevarte al... Ah, no tendrás la protección, vale. Y créeme, no quieres estar allí. Pues me uno. Me gusta tu espíritu de lucha. Tu valor podría llegar a marcar la diferencia. Al elegir el Pokémon también estarás decidiendo la facción a la que pertenecerás. ¿Ah, sí? Cada Pokémon representa nuestros valores. Son extremadamente especiales y los más adecuados para las misiones. Escoge con responsabilidad. Starters. ¿Qué... Jastecito. Tengo que estar durante mínimo 30 segundos sonriendo. Normal, el Jaste tendrá como un millón de puntos, ¿sabes? Vamos con los... Starters. Venga, sí. Dame los Starters. En Filo, valoramos la misión. Siempre esté por delante de todo. Te daré un Pokémon de tipo siniestro que representará nuestros ideales. Y servirá para misiones de infiltración y asesinato. ¡Oh, qué guapo! En Calma, sobre todo, necesitamos gente seria y estratega que esté dispuesta a conseguir toda información posible. Te dará un Pokémon de tipo psíquico. Estoy segura de que te será útil si quieres descubrir quién eres. Principalmente deberás usarla para conseguir información privilegiada. Y dirigir estrategias. En resistencia, lo más importante son las personas, los Pokémon y su futuro. Eso significa que debes tener el valor... No puedo más, ¿eh? El valor necesario para ayudar en cualquier circunstancia. El Pokémon que te daré será de tipo luchas muy especial. Te servirá para acceder a lugares a los que nunca imaginarías. Eso hará más fácil que puedas ayudar. No puedo más, ¿eh? Han pasado ya 30 segundos. Dejadme descansar un poco, porque me duele mucho. ¡Que no se caiga, hombre! Por vuestra culpa, no me he enterado de una puta mierda de qué representa cada Pokémon. Espero que ahora me lo digan. Escoge con cuidado. Toda cien tiene consecuencias. Vamos uno a uno. ¡Qué guapo, tío! ¿Quieres unirte a la facción resistencia y recibir a Kynoroi, el Pokémon lucha? ¡Uf! Y este, ¿Quieres unirte a la facción philo y recibir a Nuye? ¿El Pokémon siniestro? Eh, no lo sé aún. Sin problema, elige bien. ¡Qué bonito es! ¿Quieres unirte a la facción calma y recibir a Nahuas, el Pokémon psíquico? ¡Oh, man! Yo cogería este. Es que mi cara normal es súper seria. Y estar así es como... Facción resistencia. Es que me gusta mucho este. Os odio, tío. Encuesta, haced encuesta. Que luego voy a elegir lo que a mí me salga de la pepita. Pero vamos a hacer una encuesta. Por saber qué quiere la mayoría. Para que participéis también. ¿Qué coño encuesta? ¡Dictadura! A ver, es que va a ser una dictadura, ya te lo digo yo. Pero quiero saber qué os gusta. Son preciosos, por cierto. El gusano ese blanco. El gato chino. El pollo pintado. El gato chino. Es este, ¿no? El pollo pintado. Es este, ¿no? Qué raro. El gusano blanco. El gusano blanco está claro. Pero el gato chino. Es el otro, ¿no? Esto no es un pollo. Están por orden, mija. Vale, mi hijo. Eso es un gato chino. ¿Qué va a ser un gato chino esto? Ah, vale. El de en medio, entonces, es el que está ganando. Pensaba que este era el gato chino. Es que dice, pollo pintado. ¿Cómo va a ser esto un pollo? Yo no entiendo, tío. Qué mal. Ya está. Vaya encuesta. Vaya encuesta, tío. Está muy mal hecha la encuesta. Me ha encantado porque me ha imaginado a de neno, que le ha dicho súper serio y me lo he imaginado en su casa. Indignadísimo, en plan. Está muy mal hecha la encuesta. Canjeo. ¿Qué va? ¿Qué va? Ha canjeo un sonríe. Eso es mentira. Ha canjeo un sonríe, es verdad. Un puto quito ha canjeo un sonríe, tío. Lo voy a subir a 10.000. Me quedo con el zorro. Sí. Que ordena. Gracias por votar. Sonrisa. Pasamos la tarde canjeando sonríes. Por ti, quito. Por ti. Marina recibió a Kynoroi. ¿Quieres poner un mote? ¿Le ponemos un mote? Sí. Es hembra. Deja sonríe a 5.000. No. Lo voy a subir a 10.000. Voy a pintar. Napoleón y Franco estarían orgullosos de ti. Vale, tío. Para que no suene tan mal, vamos a ponerle pollita. Pichita. Me ha llegado a que eligieses la resistencia. Eligies la resistencia. Empezamos a caerme bien. Aquí tiene esta tarjeta de facción. Cuídala. Así de easy. Me duele la garganta de tanto rey. Me encanta. En vez de decir, me duele la tripa. Me duele la... Le duele la garganta de rey. Puedes consultarle en el Jirunet con esta runa. Luna I de Jirunet. Me duele la rodilla de tanto rey. Basta. Ahora que perteneces a una facción deberías salir ahí fuera. En la facción nos comprometemos a dejar en manos de la facción en la custodia de Marina. Así como no aplicarle el castigo pertinente. Sin embargo, dicha inmunidad será retirada si Marina repite cualquier actividad delictiva. Mira, papeles. Recordemos a las facciones que no pueden entrar en ningún tipo de conflicto mientras están en Pueblo Eco. Confirmado alcaldesa Karma. ¿La alcaldesa se llama Karma? ¿Han canjeado otro más? Ah, han canjeado otro más. Qué guapo, tío. Qué guay. La gente de YouTube va a flipar. En plan, ¿qué está pasando? Que están canjeando puntos de sonríe. Todo el rato. Estoy llorando. Y ya no sé si aterriza. O sea, es que ya no puedo. Me voy a meter ahora mismo en recompensa para subirlo. Cabrones. 10.000 puntos el sonríe. Cambiadito. Hola, canjeadme sonríe. Estoy llorando. Es que no sé si se ve. No sé si se ve, pero estoy llorando muchísimo. Vale, vamos a Victorini, dices. Puntos del canal. Sonríe. Quitar. Ya está. Un directo. Venga, vamos a continuar. ¿Quién ha tirado esto? Todavía se puede usar. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Se había quedado pillado. Estuviste referente. Mira. Por mirar la basura ya. Hola, pichita. Vamos a ver tu stats. Por si han tenido 44. Está a nivel 5. A menudo se duerme. ¿Ves? Es que es como yo, tío. Habilidad último aliento. Potencia los ataques tipo luchos si tienes pocos PS. Maravilloso. ¿Y están las stats? Igualada. Y de narañazo y malicioso. Es precioso, ¿eh? Bueno, preciosa. ¿Esto qué es? Introdujo su código de facción. ¿Qué deseas hacer? Vale, no. ¿Y aquí habrá algo? Alguien ha tirado sus colillas aquí. Podría provocar un incendio. Ay, de verdad, ¿eh? Espero que su paso por pueblo, ¿eh? Que esté siendo agradable. Bueno. Lo siento, el alcalde se está ocupado y no puede recibir visita. Ah, vale, que esto es el ayuntamiento. Mi abuelo me dijo una vez que pescó en una de estas estatuas. Está mayor. Me encantan estas cosas. Vale, por aquí no puedo ir, así que me obliga a ir para arriba. Y tu sonrisa. Ya está, ya se acabó. Estaba ya que no podía más. O sea, me iba a dar algo. En serio, no sabía que la gente tenía tantos puntos. Eso es una entrenadora, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Aparte, estoy entrenando para entrar en la facción resistencia. Y yo he entrado. ¿Y perís? Hace unos años, Pueblo Eco sufrió una terrible tormenta y el agua inundó cada edificio. Sin embargo, una decena de Vaporeon aparecieron de la nada y absorbieron todo el agua gracias a su habilidad. Al día siguiente decidimos construir una estatua como muestra de agradecimiento. A veces incluso me parece... Incluso. Me parece escuchar el sonido de un Vaporeon por el pueblo. No puedo evitar sacar una pequeña sonrisa al observarla. Qué bonito. ¿Qué cosas tenéis, tío? Para mantener la neutralidad, nuestro pueblo se autoabastece. Así no tenemos que depender ni del ejército, ni de las facciones. Tío, estoy empezando a pensar... ¿Qué hace ese vestido de Milta? Estoy empezando a pensar que las facciones no son tampoco muy buenas y el ejército tampoco. Como que la gente está hasta los huevos. Mira a la enfermera Joy. El hospital está cerrado temporalmente por reforma. Si tiene una urgencia, puedo dar cuidados mínimos a los Pokémon que me traiga. Tardaré solo un momento. Este es un mercadén, ¿no? Técnicamente, el ejército net prohíbe la distribución de productos para los combates. Por eso no hay tienda. No me caen bien. Pero gracias a la protección de las facciones, podemos distribuir recursos básicos. Si necesitas comprar algo, no dudes en hablar conmigo. Oye, pues sí. Estaría muy bien que me dieras Pokéballs. Sí. ¿Cuántas puedo? ¿Cuatro? ¿Y no es furro? No. Aquí tiene, gracias. Paso de dar clase rodeada de niños. Ah, este libro tiene pinta de que se puede leer. Sueños... Se han movido todos a la vez y ha dado muy mal rollo. Sueños de Gio, de Poriri y Selen. Forma parte de la saga Maravilia, que consta de cinco libros. Escúchame, Maravilia es una saga real. No parece un libro educativo, pero leer mucho ayuda a estimular la imaginación y eso también es importante, Giap. Enseñar en mi casa solo es agotador. Ojalá llegue pronto la nueva profesora. No me malinterpretes, me encantan los niños, pero enseñarles es demasiado peligroso en estos tiempos. Menos mal que Blissey me echa una mano, me encanta. Mamá dice que en Pueblo Eco no corremos peligro. Todo el mundo dice que los trubis son feos, pero a mí me parece súper mono. He aprendido que es esencial para mantener el ecosistema en las ciudades. ¡Un nuevo sub! ¡Bienvenida a la familia! Me ha asustado un poquito. Nos han contado que hay regiones pacíficas donde los niños pueden combatir contra entrenadores como tú. Qué pasada, ¿no? Aunque me pegarías una paliza. Pobrecito. A la alcaldesa de Pueblo Eco no le gustan ni las facciones ni el ejército. Creo que no debía decir eso. ¿Por qué no? Esto es... Inspectora de Mote. Oh, hola. El hombre está cuidando a las plantas, yo me muero. Gracias por destacar el mensaje. ¿Qué mensaje? Primer Pokémon se llame Sonrisa. Venga, lo voy a llamar Sonrisa. Los Pokémon nos ayudan a mantener los cultivos del pueblo. A cambio, compartimos con ellos los recursos que generamos. Oh, mira. Not bad. Entre mi precioso Growlite y yo, protegemos a Miltan para que produzcan leche tranquilas. Pueden pagar libremente por el pueblo, pero no podemos bajar la guardia. Si quieres leche, dentro tienes el horario de venta. Mira qué lindo. Y el Growlite que está ahí. Ojalá un Growlite de Pokémon, tío. Me encantaría. Aquí están buenas las migas, Carmelia. No te olvides de compartirlas con Rogelio y Aurora. Tal vez suene raro, pero todos los PID y a los que alimento tienen un mote. Son los nombres de los amigos y compañeros que perdí en la guerra. Joder. Son todo lo que me queda. Jope, tío. Qué triste. Ha ganado sí. Estoy rebuscando en la basura. No encontraste nada. Iba a decir otra cosa increíble. Menos mal que tengo filtro. Hola. Este señor está enfermo. Socorro. Creo que tienes tamo. Pero es algo de alpiste. Realmente caro. Save ese señor, please. Ya ves. Vuelve a sonar nuestra canción. ¿Habéis visto qué canción le está sonando? Escúchame. La niña del exorcista, te lo juro. Este pueblo mantiene una postura neutra sobre las facciones y el ejército negro. Por eso deben hablar temas importantes y se reúnen a ti. ¿Sabes? Yo trabajaba en un restaurante y justo cuando entró a Atena empezó a sonar esta canción. Sentí que el tiempo se detenía. Me parecía la chica más hermosa y supe que no debía dejarla escapar. ¡Qué bonito! Así que la invité a un refresco y terminamos juntas como en las pelis. ¿No somos la pareja más adorable del mundo? Totalmente. Ay, gracias. Qué ilusión. Mira, justo le invité a uno como este. Me encanta, por favor. ¿Y tú qué? ¡Pum! Tiene restos de tarta por la cara. ¿Y esto? Sea la balde Aipom. Ah, vale. Nada interesante. Restos de dulces. ¿Estas personas solo comen dulce y tarta o qué? Se sentó... Aipom, ¿dónde te sentaste? Si la violencia no fuera legítima para luchar, el ejército net no lo habría monopolizado. No te sientas culpable por luchar con tus Pokémon si es por sus derechos y los nuestros, joven. Esto es muy fuerte, ¿eh? Bueno, aquí tu nuevo Pokémon quiere conocerte mejor. ¿Qué quiere? ¿Qué va conmigo? Pichita gruñe feliz al ritmo del canto de los Pichis. Me comería la tarta, sinceramente. Entonces te sentaría en el otro lado, ¿no? Uy, ¿qué está pasando? Siento que te hayamos arrastrado a esto, pero no podía dejarte con el comité disciplinario. No habrías tenido ni una oportunidad. Necesito comprobar que al menos puedes protegerte. Perdón, no te preocupes. No usaré mis Pokémon reales contra ti ni todo mi potencial. ¿Qué pasa de fangame, tío? ¿Es verdad? Nahua. Vale, pues si eres psíquico me vas a puto reventar. No creo que tenga un ataque psíquico, sinceramente, a nivel 4. Va, tendrá destructor. Malicioso. Y encima va rápido. O sea, no necesito usar cámara rápida porque, fijaos, los comandos van bastante rápido. Pues qué bonito se ve, es precioso. Malicioso. La defensa bajo, destructor. No aguanto otro, me ha hecho un crítico. Pero aún así, sí que aguanto otro. A ver, en teoría aguanto otro, ¿eh? En teoría, no sé que haga ese daño. Igualmente... Venga, vamos a usar un objeto, anda. Vamos a usar una poción que para algo está. Crítico, sí, sí. Luchar, arañazo. Y ahora le tengo que hacer pedazos. Claro. Le he bajado dos veces la defensa. A la nawa, afuera. Tienes un refresco. Sí, tenía también una poción. A la, subió a Niversei. Qué bonito, ¿eh? Energía espíritu. Derrotó al líder de la facción, Raina. Bien, sabía que podrías hacerlo. Qué guay, tío. Wow, se nota que tienes talento para la facción resistencia. Has sacado provecho de una situación de desventaja. Te manejas extrañamente bien con un Pokémon tan complicado. Desde ahora estás bajo mi protección. En la facción resistencia somos como una familia. Guardaremos tu espalda. Así que tienes que aprender a guardar la nuestra. Las cosas se han puesto difíciles para nosotros, pero nosotros resistiremos. Toma unos regalos de la facción. Usalos para hacerte más fuerte. Me da Pokéballs, ¿verdad? Yep. Siento que ya hemos lanzado al mundo de esta forma, pero al menos esta runa te ayudará para saber dónde te encuentras. Runa mapa. Qué guay. Nos veremos pronto, espero. Así es como funciona la mafia. ¡Oli! Uh, es que está débil, ¿no? Se está mordiendo. ¿Por qué? ¿Por qué estás débil o qué? Ah, no. Lo tengo curado. Vamos a capturar Poké. Nos ha salido un Starly. ¿Qué es esto? Energía espíritu. Espérate, vamos a mirar qué es eso porque no lo he visto. Energía espíritu. Lanza una pequeña energía subjetivo con las patas. Especial. De tipo lucha. Vale, es que también es tipo normal, claro. Por eso es neutral. ¿Qué tipo es el Pokémon ese? Este, este es lucha. Vamos a ver qué más sale. Gente, ahí pases del juego. Sigan las instrucciones y lo pueden cuidar si quieren. Sí, 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 sí. Podéis descargarlo y todo. Maravilloso. Los creadores... Lo capturo. Yo así os lo quiero. Venga, un arañazo más. No te lo cargues. La sonrisa. No, por favor. Ay, es verdad, este sonrisa. Tenemos esa sonrisa. Le ponemos sonrisa, ¿no? Si sientes peligro, todo su pelaje brilla. Aprovecha la ceguera temporal de su rival para huir. Sonrisa. No me puedo creer que le esté poniendo de moti a un Pokémon sonrisa. Sonrisa es mi personaje favorito de Naruto. Tardo solo un momento. El nuevo favorito del chat. A ver, vamos a ver su estadística. ¿Por qué han desactivado a la enfermera? Han desahuciado, no han desactivado. Le puede la curiosidad, dice. Naturaleza rara, claro, pero tendría que mirar la tabla, no me lo sé de memoria. Si el objetivo es del mismo sexo, es un competitividad. ¿Le? ¿Le qué? Bueno, le aumenta algo, pero el que le aumenta el ataque, la defensa, aumenta el ataque, vale. Es una pasada. Rara es neutra, vale. ¿Y tiene? ¿Qué tiene? Espera. Placaje. Lo vamos a poner el primero. Eh, eh, espera un momento que yo quiero ver el mapa. Madre mía, qué guapo, tío. Aquí tenemos Bosque Deseo, Ciudad Reflejo, Ciudad Espiráculo, ¿qué? Ciudad Talismán, Villa Umbral. ¡Guau! Y si os fijáis, no es lineal. En plan, una vez llegado aquí, depende de la historia. A lo mejor la historia sí que te hace tirar por un camino o por otro. Entonces sí sería lineal, pero a lo mejor no, a lo mejor tú puedes decidir. ¿Qué pasó en el centro? ¿Aquí? Tía, es verdad. Imperio Barham. ¡Uh! Pues puede ser una zona de desierto o que ha caído un meteorito o algo así. ¡Mira mis hijos, tío! ¡Es precioso! ¿Qué dice este hombre? Oh, vaya. La sonrisa es macho o hembra. Es macho. Un Shunker. No me gusta andar por aquí, pero dicen que hay un Pokémon muy comilón por esta zona. O sea que será Snorlax. ¿O no? ¡Un Zigzag! No estarás pensando en alejarte del pueblo, ¿verdad? Eh, espera. ¿Eso es un Kin... ¿Kinoroi? Dios mío, pensaba que no quedaba prácticamente ninguno. Sin duda es fuerte, pero yo no podría soportar la presión de que pueda morir en cualquier momento. Si le cuidas, te cuidará como ninguno, pero no sé si vale la pena el riesgo. Objeto arriba. Ah, mira. Gracias, gracias. Antídoto. Gracias por avisarme. Mira, una valla. Una valla saranja. Puso valla saranja en el bolsillo. ¿Qué hará sonrisa? Mira, vamos... Vamos a... Me va a hacer daño. Vale, pues vamos a capichita. Buah, te voy a hacer pedazo. Ah, no. Arañazo. Me he confundido. Me cuesta ver, tío, esto. A ver. Vale, donde está el azul es que está. Vale. Aunque ya es tontería. Hola. A partir del bosque deseo puedes meterte en problemas, así que ve con mucho cuidado. Quiero eso. Esto es un entrenador, ¿no? Para llegar a la ruta 2 puedes pasar por el río o por el bosque, pero pasar por el bosque se ha convertido casi en una tradición. Igual debería de volver. Bosque deseo. Uy, qué bonito. Y hay gente aquí, ¿no? ¿No te parece una pasada estar en un lugar que concentra tantos deseos? Da miedo adentrarme en el bosque. Pero estas vistas merecen la pena. Dime que puedo descansar en la hoguera. Uy. A lo Dark Souls. No, pero este Pokémon parece preocupado. ¡Me cura! Mi querido Loki es encantador. Siempre está dispuesto a ayudar al Pokémon herida. Si estás en problemas no dudes en pedirnos ayuda. Qué guay. ¿Ves todos esos farolillos colgados? Se dice que si enciendes uno en este bosque el deseo que pidas se cumplirá. ¿Oh? ¿Oh? Vale, entiendo. Si hago demasiado ruido hay Pokémon que se largan. Disculpa, necesito tu ayuda. No puedo avanzar más. Vine a este bosque porque según una leyenda concede deseos. Como puedes ver está lleno de una flor dipladenia. De pétalos rojos y blancos. Eran las flores favoritas de mi novia. Me contó que rara vez puedes encontrar un ejemplar con los pétalos negros. Eran. ¿Por qué? Estaba seguro de que si conseguía llevarle uno de esos pétalos nuestro deseo se cumpliría. Sé que esa extraña flor aparecería en este bosque. Por eso vine aquí mientras ella estaba en una batalla. Quería que siempre pudiéramos estar juntos. Pero ya no será posible. La muerte me ha quitado la posibilidad de estar con quien más amaba. De todas formas aún así quiero conseguir ese pétalo. Pareces fuerte, te suplico que me ayudes. Si encuentras ese pétalo, ¿harías el favor de enseñármelo? ¿Qué ha pasado? De repente, tan triste todo. No sé. Doy por hecho que tengo que entrar. No, Spinarak no. Debes devolver la sonrisa a ese hombre. Tal y como están las cosas, el hospital estaba rotado. He venido hasta aquí en un hueco para colgar farolillos por mis pacientes. Mi deseo es que se recuperen todos. Es que hay una guerra. Tío, están en guerra. Un cameo de LT Surge. ¿Te imaginas? Sería impresionante, ¿eh? Oh, entrenadora. Te enseñaré los difíciles que es el profesor en Pueblo Eco. Mira, es Noe, tío. Como se llame Noe, me muero. Sara. Uf, ojalá se hubiera llamado Noe, tío. ¿Qué hará sonrisa? Uh, nivel 6. Eh, tan fuerte, ¿eh? ¿Qué te hace venenoso? No, no, no. Me va a envenenar. Lo sabía, tío. ¿Sabéis qué? Cancel Snake. ¿Al revés? Pues no lo sabía, tío. A ver, espérate, porque necesito curar. ¿Y si uso esto mejor? ¿Te imaginas me he envenenado otra vez? Un golpe crítico. ¡Y me envenenó! ¿Qué voy a perder? ¡Yujo! Un golpe crítico. ¿Qué está pasando? O sea, what? Hasta luego. Tengo otra profesora, Sara. Y encima le he tenido que dar dinero. No, deja que os ayude. Hay que entrenar un poquito. Nivel 7. Parecía hiperestado. Apuro crítico. Sí, flipado. En plan, ¿qué le pasa a este? Vamos a llorarle al Chansey. Para que me cure. Cotazo venenoso. Stop. Stop. Guay. Nivel 4. Menos mal. Ups. 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 Un flechín. Este sí que me lo llevo. Refresco Pokeball. Vamos para allá. El pájaro asesino. ¿Por qué? Conseguido. Flechín capturado. ¿Qué le ponemos? Es muy amigable y se comunica con su aliado mediante melodiosos gorjeos. Y el movimiento de su cola y sus gráciles alas. ¿Quieres darle un bote? Obvio. Simuelo capturado. Simuelo. Simuelo es lindo. Sonrisant. Sonrisant tiene que ser un Pokémon tipo que me putee siempre. Tipo Groudon o Honchkrow. Algo así. Esos son los Sonrisant. Pollo asado. Es que es pollo, tío. Es nuestro pollo. Juan. Me habría gustado también llamarlo Juan. No sé por qué. Siempre tiene el oído alerta. Es naturaleza rara. Me habéis dicho antes que eso es neutro. Impide que el rival baje la defensa del Pokémon. Sacapecho. El Pokémon, el pollo sacando pechito. Así siempre. Hola, Ina. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Dócil. Sí, es neutra. Todos son neutras. Yo continúo con el otro. Hola, vengo a por la revancha. Oye, ¿me quedo encerrado? No. Te enseñaré lo difícil. Sí, 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 sí. Encima es que tiene intimidación, ¿sabes? Venga, mira. A pichita. Nos vamos a hacer un abrigo de serpiente ahora. Es que esto no le hace nada. Pero es que, mira, vamos a hacerle malicioso. Para poder hacerle arañazo. Vale, vale. Vale, digo, no me habrá envenenado otra vez. ¿Qué estás haciendo? No me envenene. Joder, es que ahora entre esto y la repetición ya... Buah, me funa. ¡Uh! O puede que no. La letra hace referencia a los ships. Creo que sí. Está categorizado con A, B, C. Lo típico de aprobado, suspenso, sobresaliente. Así que yo creo que sí, ¿eh? Sonrisa subió al nivel 5. Y aprendió malicioso. Toma. Y al nivel 6. ¡Eh! Y pichita al nivel 8. ¡Oh, yeah, yeah! Ni siquiera te he intimidado un poquito. Hombre, a ver. Me has ganado antes. O sea que sí. Entonces, ahora que sonrisa hasta el 6. Voy a cambiar a Pollo. Está. Tengo al otro mal, ¿eh? Bueno, voy a seguir bajando a ver qué encuentro. Pollo tampoco es que tenga gran cosa. De lujo. Tío, Pollo es fuerte, ¿eh? Nivel 5. Hola. No parece que quiera moverse. Quizás si le asustamos. Sí, por arriba. Jo, pues voy a tener que... Mira, de hecho, los pétalos negros son esos. Pichita sobrevivió al veneno. Bien. O sea que en esta generación también se quedan a un PS. Venga, vete. Ahora. Y esto es un repelente, ¿no? Súper repelente. Un Odish. Te vas a venir conmigo. Uh, uh, uh. Oye, pues Pollo... Pollo más... Casi nos dice que no, ¿eh? Se va a llamar Cebolla, ¿eh? Sonrisa evolucionada será carcajada. Este Pokémon crece absorbiendo el luz de luna. Se va a llamar Cebolla. ¿Sabéis cuál sería brutal? Modesta. Dime que te llamas Modesta. ¡Oh! Que nos ha salido con naturaleza Modesta, que no me lo puedo creer. Mira, sí que salen coloreados. Que a veces se enfada, me encanta. Mi Cebolla. Que nos ha salido con naturaleza Modesta. Sube la velocidad cuando hace eso. No puedo creérmelo. He tenido muchísima suerte, ¿no? Pétalo negro. En la bolsa. Pues vamos a dárselo. Pero es muy triste. Pollo a nivel 6 de Lujaso. ¿Esto será un combate doble? No creo, ¿no? Si hay una hoguera aquí. He traído a mi nieto a Pueblo Eco para que esté a salvo. Pero se empeña en entrenarse. Así que le acompaño para que esté seguro. No quiero irme sin darle el pétalo negro. Este Hack Room es una pasada. Es que no has visto nada. Es que no has visto nada. Es que estás viendo ahora lo que es, pues, la parte de las peleas y tal. Pero es que el principio ha sido como, what? Ah, ¿qué quiere pelear? Hola, ¿un yungos? No me lo esperaba para nada. Oye, te reviento la vida. Chaval. Ah, toma por saco. Está a punto de enviar a Lillipop. Venga, vamos a enviar a Sonrisa. Está súper cuidado y la historia tiene una pintaza. Nivel 7. Casi me mata, por cierto. Y no me había dado ni cuenta. ¿Tiene galar? No lo sé. Todavía no lo sé. El pétalo negro. Lo has encontrado. No sabes cuándo significa para mí, para nosotros. Tan solo quería casarme con ella. Llévale este pétalo, te lo suplico. Tal vez así encuentre la paz. Siempre me decía que debía proteger nuestro futuro. ¡Un nuevo sur! Era brillante como la plata. Una luchadora sin igual. ¿Llevárselo yo? Me temo que no puedo. Se llama Arien. Deseo que puedas encontrarla. Al final sí resultó ser el bosque de los deseos. O sea, que era al revés. Que no es ella la que está muerta. Que era él. El que estaba muerto. Por eso ha dicho la muerte nos separó. Pero no te ha dicho que fue ella quien murió. Y hemos dado por hecho que era ella. Por eso no puede darle el pétalo. ¡Qué fuerte! Hace un plot twist increíble, ¿eh? ¿Quién es esa? Mis secundarios actualizados. Es que esto es muy fuerte. Podría llorar y no lo hago porque no quiero. ¿Habéis visto lo bonito que es todo y lo cuidado que está el juego? Hola. Mira, está feliz. Apoyo. Parece que le irritan los Pokémon, bicho. Pero si estaba... Oh. Me ha visto desde Slegola. Te enseñaré lo que es la verdadera libertad. Ornitólogo Oriol. Envió a Hood Hood. Ataque rápido. A full. He vuelto. ¡Hola! Estos siete revelaciones de anime. Ha sido muy guay, tío. En verdad. Subió a nivel siete. Starly. Mira, voy a sacar a Cebolla y voy a cambiar, ¿vale? Porque Cebolla se me está quedando atrás, tío. A ver. Equipo. A sonrisa, venga. Vas a matar a Cebolla. No, no. Era para que ganara los puntos de experiencia. No tengo repartida experiencia. Hola. ¿Qué hostias da el Starly? Oh, que tengo una defensa de mierda. También puede ser, ¿sabes? La caja. Tenía que haber usado... Bueno, también. Podría correr y no corro nunca porque se me olvida que es Salenter. Salenter no, espacio, perdón. Ahí no podré acceder hasta que no tenga surf, imagino, ¿no? Porque por aquí no puedo ir. Hola, señor. Uy, no me ignoraré. Integrante de facción, ¿eh? Maravilloso. Si todavía fuera joven, me gustaría luchar por la gente y los Pokémon como hacéis vosotros. Voy a poner a prueba tu espíritu. Si muestras a una persona digna de tu facción, te daré una recompensa. Ahí va. Descubres que alguien que forma parte de tus filas, un espía enemigo. ¿Qué haces? De momento me lo callo y le observaría. Y si veo que va a hacer algo malo, entonces informo a mis superiores. Es cierto que la estrategia puede ser clave para descubrir información y utilizarla a tu favor. Y eso es muy propio de la facción Calma. Sin embargo, el tiempo que tardas en observar puede llegar a tener consecuencias graves en ti y en los tuyos. Por eso tu respuesta no es correcta, aunque tampoco errónea. Pero se supone que en la facción Resistencia nunca pondrías en riesgo a nadie. Ah, vale. Es posible que pierdas mucha información, pero asegurarás muchas vidas. ¡No! ¡Dame el objeto! Si yo iba a ser de la otra facción, me habría dado el objeto, ¿verdad? No me lo va a dar, tío. ¡Así es! ¡Qué guay, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué ira el objeto? Que ya no me lo va a dar. Vale, ya salió del bosque. ¿Quién eres tú? Marina. He visto lo de ese fantasma. Ha sido alucinante. Le ayudaste, no me esperaba menos de ti. ¿Me conoces o qué? ¿Que de qué te conozco? Si quieres esa información, más te va a estar a la altura. Debes vencerme para que te dé una pista. Pero te aviso que soy muy dura. ¿Crees que puedes vencerme? Me amas. ¡Rock this battle base! ¿Pero qué hace el Prime? ¿Por qué me das a mí el Prime? Cliffady. Adelante, pollo. Con Cliffady me vendría bien el de lucha. Aunque a lo mejor en esta generación ya es hada. Vos cautivadora. Si me reinicia el Prime y digo yo que para dárselo a un random te lo doy a ti, lógicamente. ¡Oh, muchas gracias! Que han podido hacer, tío. Thank you. ¡Oh! Me ha hecho... No sé, me ha tocado la patatuela, eh. Una poción. Es que tengo cebolla fatal. Pollo es mucho más fuerte, tío. He sacado de ser veneno. Ya lo sé. Pero es que el problema es que está a nivel 4. Me va a reventar igual. Voy a sacarlo, pero me va a reventar igual. Vamos a probar. Reflejo. Muy listo, tío. Cierto. Qué fuerte. Venga, que se le agote. Venga, pelea. Yo creo que me gana él, eh. Oh, le gano yo, 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 le gano yo. Le gano yo. Cebolla se ve muy chiquito. Le gano yo. Toma. Creo que tiene otro poke, ¿no? Pollo ha ganado 27 y Cebolla... Ole. Y aprendió dulce aroma. Reflejo se terminó bien. Va a enviar a Pikachu. Puedo mandar a sonrisa. Y va genial, ya has visto. No me ha dado ni un problema. Ni uno. Cruñido. La pantalla de luz se terminó. Vale, le he usado malicioso. Cuidado. Tenía la valla, tío. Y para trueno, no, no, no me vas a hacer tan... Bueno, oye. Me ha quitado más de lo que podría esperar, eh. Yo he usado una poción, eh. Bueno, tengo... No, 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 no. Esto, esto. Todo con esto es suficiente. Me parece. Sí. Pero que no sé si la música la habrán compuesto a ellos. O la habrán sacado de algún sitio. Conociendo cómo han hecho el juego, tiene pinta de que puede que la hayan compuesto y todo, eh. No lo sé. Pero hay impresionante a los artworks cómo se lo han curado. Todo es flipante. Aprendió carga. Oye, ¿y cuántos niveles más subió sonrisa de repente? Nada mal. Me encanta la skin de esta chavala. Eso ha sido mejor de lo que esperaba. Aún así, todavía eres muy débil. Pero hay que admitir que te has ganado algo de información. Ahí va. Eres la persona más importante para mí. Menuda bomba, eh. Pero ten cuidado, te estoy vigilando. Si no haces las cosas como debes, puedes destruir todo. Y no seré yo quien lo permita. Parece que te he dicho poco. Es proporcional a lo fuerte que eres. Sigue esforzándote si realmente quieres saber más. No te desanimes. Mira, mira. ¿Habéis visto la reacción? Te daré algo que te ayudará. Eso es repartir experiencia, ¿no? Bien. Thank you, Komor. Te basta con equipárselo a los Pokémon que quieres desde el equipo. Así ganarán experiencia sin participar en combate. Nos vemos pronto, darling. ¿Era mi novia? Mira. ¿Cómo están mis poquesitos? Me ha subido muchísimos niveles al destruir al Pikachu ese. Escúchame. Me ha dado algo. El repartir experiencia. Lo tengo que tener por aquí. Está activado, ¿verdad? Sí. Vamos a salir a ver que nos encontramos y lo dejo por aquí. Yo creo que es mi pareja. Porque igual o es mi pareja o es mi mejor amiga o es mi hermano. La música, tío. Le hizo un ubu. Davaya Aslak. Ha cogido Davaya Aslak. Oh. Oh. Veo que no eres de la facción, calma. Para ti solo soy José, el pescador. Oh. Que según de la facción que seas te da un objeto. Oh. Un entrenador. Conseguiré entrar a la facción, calma. Tú me servirás de entrenamiento. ¿Qué es esto? Chum. ¿Qué Pokémon es este? Está guapísimo. ¿Será fantasma? No, no es fantasma. Me flipa. A mí también, ¿eh? Parece a cero. Sí, ¿verdad? Porque encima a mis ataques no le están haciendo una mierda. Tiene que ser psíquico porque tenía pinta de que quería unirse así a la facción psíquica. A cero psíquico puede ser, sí. Chum se debilitó. 103 puntos de experiencia nivel 8 y casi nivel 9. Ha fallado mi estrategia. Voy a poner a pichitar primero porque... ¿Quieres activar el repartir experiencia de este...? ¡Ah! Que puedo activarlo por Pokémons. Que puedo decidir si algún Pokémon, yo hago un bloque y digo, hostia, me voy a pasar el nivel del líder. Por ejemplo. Pero tengo uno que está bajísimo de nivel porque lo acabo de capturar. Pues, pum, activo el repartir experiencia de este Pokémon que de hecho se le pone una XP. ¿Habéis visto? Bueno, de este no hace falta. Voy a activar de momento cebolla. Y este, pues, como se me va a pasar, no lo activo. En Pokémon Espada y Escudo se te queda activo y gana de experiencia todo. ¿Y usted, señora? ¿Crees en el Pokémon Dios Arceus? Este tema de la educación responde a una pregunta con otra. Paso mucho de temas así. No creo que esos temas vayan a pasar de ti. El rey dio la espalda a lo que le parecía insignificante. Y 23 puñaladas sellaron su destino. Lo típico de dos puñalas te meto. ¿Esto que es un éter? Un éter. Vamos a ver qué Pokémon salen aquí y lo dejo. ¿Vale? ¿Qué es esto? Un lapichito. Dale caña. Ups. Uy, casi me lo cargo. ¿Será tipo normal entonces? Vamos a ver. ¿Por qué vale? Yo quiero capturarlo. Esto es una pasada. Pero he salido del rey león. Utiliza la falsa hoja de su cola para atraer a sus presas. Es normal tierra. Suele habitar zonas montañosas, pero a veces se le ve por lugares cercanos a las ciudades. Le ponemos un mote. ¿Qué mote la ponemos? Salem. Oye, Salem sería bonito. Scar, Mufasa, Mufasa. Salem me gusta, tío. Me ha gustado mucho. Repartir experiencia. ¿Quieres activar? Sí, porque está bajito, como cebolla. Le gusta luchar. Plácida. Le baja... Le sube la defensa y le baja la velocidad. Parece que es buena naturaleza, porque el ataque especial y la velocidad, lo que más bajo tiene... Parece que está bien, pero no conocemos este Pokémon. Esta lince, su aguda vista evita que disminuya su precisión. Precisión. Oye, muy bien. Me gusta. Mi hermano y yo ya vamos vendiendo farolillos de los deseos desde que nuestros padres se pusieron enfermos. Son farolillos de fuego eterno. Este Pokémon parece preocupado. ¡Ay, mira! Mira, un buchino dormido. ¿Te interesa comprar un farolillo? La mayoría de la gente lo usa para pedir deseos en el bosque, pero puede tener otros usos. Por ser cliente nuevo... Venga, vale. Aquí tienes. Vamos a ver qué uso tiene. A lo mejor lo puedo usar en plan linterna. ¿Contra? Sí, contra. ¡Wop! Nada interesante, solo algunas verduras. Un microondas. ¿Puedo mirar dentro de la nevera o algo? Hay mucha leche y mucha fruta. Joder, yo aquí puedo entrar a esta habitación, por cierto. ¿What? Sería Pokémon de... ¡Qué fuerte! ¡Uh, qué miedo! Y esta será la Pokéball de Lampen. Interesante. Catálogos de diversos tipos. Comprar materiales para farolillos. Farolillos. Iluminará tu camino en zonas de oscuridad extrema. ¿Ves tú? Es como un destello, tío. Álbumes familiares. Yo aquí mirando todo. Y aquí puedo... Por aquí, ¿no? No. No puedo llegar... ¡Ah, vale! Mira que hay cosas cortes. Espero que no sea enseñándole la MT. No creo, vaya. Guardar. ¿Te gustaría guardar la partida? Sí. Se ha guardado la partida. Chicos, ¿qué os ha parecido el juego? ¿Qué os ha parecido el juego?